Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con Claudia Corona. Ella es la representante del Instituto Nacional Electoral. Claudia, el día de hoy las votaciones para los paulenses y las personas del Estado de México. ¿Qué viene al futuro para el Instituto Nacional Electoral con las siguientes votaciones? Claro, bueno, pues justamente este es un programa piloto que nos permitirá evaluar resultados y poder diseñar un modelo de cara a las elecciones de 2024. 2024 es una elección muy importante también porque vamos a renovar a la presidencia de la República, también a senadurías donde las y los mexicanos de cualquier entidad federativa van a poder también participar en esos procesos. Pero desde luego Dallas es uno de los consulados muy importantes por el número de trámites que realiza de credencialización en el extranjero y bueno, es por esta razón que nos encontramos hoy. Felicidades, muchas gracias Claudia. Esperamos que vengan las personas que están interesadas en votar el día de hoy. Entonces, así sea, los esperamos. Gracias.